Hola Soner, soy Daniel Álvarez y en esta ocasión me encuentro en el sector de Ciudad Jardín, para ser más específicos, en un lugar maravilloso que se llama Puerto 125. Puerto 125 llega a la ciudad de Cali con una nueva propuesta comercial. Es un lugar donde se permiten las mascotas, es un centro comercial prácticamente al aire libre y es una perfecta opción para que puedas venir a disfrutar con tu familia y amigos. En Puerto 125 son fanáticos de las nuevas experiencias, por ello te trae las mejores marcas, los mejores establecimientos comerciales, los mejores restaurantes para que tengas una carta abundante de lugares para que puedas venir a entretenerte y sea tu lugar favorito de ahora en adelante en Cali, la sucursal de Ciudad. Y hablando con los visitantes de Puerto 125, en esta ocasión me encuentro con Isa y Juana. Cuéntenme, ¿qué es lo que más les gustó de este lugar? Que a mí me gusta mucho porque es abierto, es muy chévere y además uno puede traer sus mascotas y me parece muy divertido. Que hay mucha comida rica, hay muchas cosas para hacer y que es como muy natural y es muy chévere. Este nuevo centro comercial te trae una propuesta diferente a los demás. Tiene una zona que se llama Zona Pet Friendly, donde tus amigos de cuatro patas también son bienvenidos. En Puerto 125 también cuentan con una zona infantil para que puedas venir a compartir con los pequeños. La conciencia ambiental y la propuesta de estar rodeados de naturaleza es el principal motivo de Puerto 125. Entre los datos interesantes de este lugar es que son 4.600 metros cuadrados, donde el 20% de este espacio está ocupado por locales comerciales que en realidad son vagones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia, tanto en Facebook, Instagram y en YouTube. No se te olvide activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestro contenido semanal.